Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Estoy enfermita. Estoy viralizada ahorita. Me agarró el virus, por más que me le capíe, miren, hasta me agachaba, pero nada, me agarró. Y aquí estoy, como Dios manda y debe ser, si usted se enferma, ponerse la mascarilla. Si algo bueno nos dejó la pandemia es aprender que cuando nosotros estamos enfermos, debemos ponernos una mascarilla para no contagiar a otro. ¿Qué ganancia es esa? Ninguna, ¿verdad? Entonces, todos con la barbita en remojo, y si está enfermo, póngase su mascarilla. Ya saben que tengo problemas respiratorios también por mis alergias, pero si me ven cansadita, ya saben por qué es. Bien, estoy, miren, preparándome para la receta del día de hoy. Óigame, vamos a hacer una sopa de albóndiga de pollo bien liviana, deliciosa, muy casera, y que yo sé que les va a encantar. Hoy es miércoles, es el programa en el que yo les brindo recetas así como muy ligeras. Así que, ya saben, soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense, y esto es Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Y tengo aquí media pechuga, cortadita así en cuadritos, y la paso aquí por mi procesador, con un poquito de chote nada más. Pero, ya les digo una cosa, si ustedes no tienen un procesador como este, un molinito, pues, es sencillo, píquelo en una tabla, hasta que usted vaya viendo que está bien picadito el pollo. Bien. Yo como me la doy de toda niña, estoy con el molinito. Estoy enferma, pero la alegría no la pierdo. Miren cómo va esto, qué maravilloso. Casi a punto de chorizo esto, ¿verdad? ¿Saben qué? Porque a la carne molida le dicen carne en chorizada, ¿verdad? Precisamente porque es un punto un poquito más grueso que este, pero es lo mismo, pasa por un picadito fino. Vean. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Mientras, voy a trasladar esto a un recipiente. Nos vamos a la lista de los ingredientes de lo que son las albóndigas para que ustedes vayan viendo cómo se prepara. Necesitamos, para las albóndigas, media pechuga de pollo, que es lo que vieron que yo ya trabajé aquí. Y por otro lado, vamos a necesitar media taza de pan molido. Dos cucharadas de huevo batido o una dependiendo, miren, depende qué tan húmedo le resulte a ustedes la pieza. Tiene que secarla muy bien antes de trabajarla, en el caso del pollo. Y, lo que vamos a hacer también es agregarle cuatro cucharadas de perejil picado. Vamos a agregarle también un cuarto de cucharadita de cebollita rallada, una cebolla ahí rica, ya saben. Y dos dientes de ajo rallado, una pizca de jengibre, un poco de achiote. El achiote yo ya lo puse, así que ya estamos adelantados con eso. Vamos a lo que vinimos. Entonces, necesito, mira, aquí está ya procesado el pollito, necesito pasarlo a un recipiente que me permita hacer una mezcla, es decir, saborizarlo. ¿Verdad? Y lo que voy a hacer ahorita, no traje mi cuchillo, cobra, se me quedó mi cuchillo blanco grande. Voy con este filetero, pues. Vamos a picar unas dos cucharadas de perejil. Miren. Aquí está don Pérez Gil visitándonos, cocinando con María Esther. Vean qué bonito. Entonces, solo picar fino el perejil. Con mi cuchillo grande es más fácil, pero bueno. Ahí vamos. Y una vez que los tenemos, lo incorporamos al pollo. Vamos a ponerle también rápidamente ajito rallado. Si el diente de ajo es grande, con uno basta. Si es pequeño, con dos. Miren qué rico, en serio, me encanta. Aquí nada se pierde, ya saben. Le voy a poner solo uno porque era grande el ajo. Y por otro lado, también lo voy a rallar rápidamente, un poquito de jengibre. Un poquito de jengibre, miren. No abusen del jengibre, recuerden que pica su poquito, así que es mejor tener cuidado. Miren qué receta más sencilla, práctica, deliciosa, con pocos ingredientes, grandes resultados y sobre todo, bien ligerita. Ligera como yo, en serio, ligera me refiero a mi rapidez, ella a su carácter alimenticio, que es bien ligero. Cebollita rallada. Ya vieron que estaba en la lista. Juiqui, juiqui, juaca, juaca rápidamente. Y me faltan dos ingredientes importantes y lógicamente la sal y la pimienta. Bueno, miren qué balazo que vamos aquí. Pan molido. ¿Por qué? Porque el pan molido nos va a ayudar a ligar. En términos de cocina, ligar es cuando las cosas cuajan, cuando no se deshacen. Si es necesario, le ponen un poquito más y le vamos a poner una a dos cucharadas, ya les dije, de huevo. Ahí lo vamos viendo. Según mi cálculo de cocinera, ahí está bien. ¿Ah? ¿Qué les parece? Esto lo mezclamos. Miramos la consistencia. Si ustedes la ven muy aguadita, me le ponen un poquito más de pan molido. Puede ser galleta, una galleta integral, por ejemplo. Si no quiere usar la galleta normal, la galleta integral, pan integral molido. En fin. Pimienta. Sal. Como le digo a mis hijos, educadamente, sal al gusto, mi vida, cuando no me dejan cocinar porque están ahí en la pellizcadera. Va para allá. Sal al gusto, mi vida. Punto de sal. Y tenemos ya prácticamente lo que es la mezcla para, en este caso, las albóndigas. Ah, qué fácil, rápido y delicioso. Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial, chicos. Y ya vuelvo con el resto de la receta. Por ahí viene Armando. ¡Sigo en la cocinadera! Qué raro, la María está en eso, ¿verdad? Vean, vamos a hacer lo siguiente. Voy a encender la cocina. Wiki, wiki, huaca, huaca. Y vamos a poner un litro de caldo de su preferencia. Puede ser de vegetales, puede ser de pollo, que sería lo ideal. Si no, lo que tenga. No se complique la vida. Y ya que está eso ahí, voy a trabajar los componentes del caldito. A mí siempre me gusta, ya ustedes lo saben, elevar el valor nutricional con vegetales. Entonces, tengo aquí zanahoria. Voy a cortar así, miren, bonita. Como sesgadita, como hacemos las tajadas de plátano. Maduro, ¿verdad? Sobre todo. Miren. Y ya salimos del corte, así que del cuadrito, que de esto, que del otro. Miren qué bonito se ve. Precioso. Ya lo voy a ir integrando aquí al caldo. Le voy a poner también esta belleza es chayote. Como esta forma es diferente, jueguen con ella, no pasa nada. Yo me voy a ir aquí con su forma normal, buscando un mismo grosor que el de la zanahoria. Eso es importante. Son tipos de vegetales que tienen un mismo tiempo de cocción, por tanto, cuiden el corte para que les sea una perfección de cocción que nadie les diga nada. Bien, ahora, nosotros tenemos que ponerle a eso otros elementos. Miren. Esto es apio. Miren qué bonito que está. Esto lo ven así. Fíjense que en la mañanita yo lo compré ayer y ya estaba medio tristón en la refri. Entonces, lo puse en un poco de agua fría y ya después lo pasé a este recipiente y miren qué verdecito cómo revive con su agüita fría. Y es un consejo que les doy y lo pueden utilizar cuando más necesiten. Y nos vamos a cortar aquí. qué fácil esto, ¿verdad? Como yo no pierdo nada, las hojitas las voy a dejar para decorar. Qué belleza, miren. Parece un florero. Ahí vamos. Aquí, si ustedes quisieran, pudieran ponerle a esto también cebollita en juliana puede ser la cebollita. Se lo voy a agregar adicionalmente. La lista no está pero lo pueden hacer. Ya que traje este trozo de cebolla no lo voy a dejar perder. Ya me conocen. Aquí nada se pierde. Venite, mi muchachita, se me caso. Y entonces, pueden llamar, mis amores. No cansadita, pero les puedo contestar. Les puedo contestar. Bien. Nos vamos a la lista de ingredientes, chicos, de lo que he hecho la sopa como tal para que nuestros amigos televidentes vayan tomando nota de lo que necesitan. Y decimos, para la sopa de albóndigas de pollo, vamos a necesitar un litro de caldo de pollo que es el que ustedes vieron que yo ya puse. Una zanahoria pequeña que ya me vieron cortarla a mi gusto. Un cuarto de chayote. Recuerden, el grosor del chayote en el corte tiene que ser similar al que usaron para la zanahoria. En cuanto al grosor, ya la forma, la definen ustedes. Una taza de arroz cocinado, porque te voy a dar un arrocito ahí al final. Un tallo de apio, que es lo que ya trabajé ahorita. Vamos a utilizar para saborizar el caldo aún más de lo que ya está. Media cucharadita de vinagre, puede ser de guineo, puede ser el que usted tenga. Un poco de salsa de soya. En esta ocasión me voy a lanzar las trancas. Voy a utilizar un ingrediente internacional muy conocido como es la salsa de soya. Y esas serían, digamos, las recomendaciones específicas. Ahora, yo necesito que esto me suelte un poquito el hervor, porque la idea es que se vaya cocinando el vegetal sobre todo. Pero productos como este, como la cebolla, como el apio, no se pueden poner al mismo tiempo. ¿Y eso es por qué? Por una razón simple y sencilla. Porque el tiempo de cocción de la cebolla nunca va a ser igual al de la zanahoria que es más resistente. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda, chicos, ahorita en este corte? Dos minutitos. Bueno, en estos dos minutitos los invito a que me llamen y platiquemos un rato. Alegrenme el día que estoy enferma y entonces... No, hombre, ya. Casi que voy a tirar los caites yo. Bueno. Entonces, miren, ya rompió el hervor. Entonces, vamos a sacar en esto mismo donde trae el caldo esta espumita que son de bacterias que flotan ahí que ya no nos sirven para nada que se eliminan, ¿Ve? Ahí vamos. Es fácil esta receta, les va a encantar sobre todo para quienes están a dieta o tienen problemas de salud o tienen personas mayores a las que les quieren dar de comer bien sanito. Para ese tipo de situaciones, bueno, más que recomendado. Y le voy a agregar ya la cebolla. Miren, ¡ah! ¡Qué bonito! Me encanta. Y luego, si le veo más espumitas a la saco, no pasa nada. Y, por supuesto, el apio. Y ahí estamos. Vean qué fácil. Voy a volver a tapar. Y, eh... ¡Ahí tengo la llamadita! ¡Buen día! ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? ¡Buenos días! La llamo de Somoto, Madrid, Sector 16. ¡Oh! ¡Qué linda! ¿Cuál es su nombre? De Somoto, Sector 16. Soy fan de usted, la estoy viendo cocinar. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuándo va a ser la receta de la sopa de cuajada? Mire, ya hice la sopa de queso. Ya la hice. Es la misma, solo que se cambia el queso por cuajada. Y lo otro es que usted puede en mi canal de YouTube, María Esther Nicasazón. Ahí tiene la sopa de cuajada, la sopa de tortilla, la sopa de queso, en fin. Todo lo que usted quiera buscar relacionado con la cuaresma y Semana Santa nicaragüense. Almíbares, cunacas, arroces con pescado seco, con pescado normal, en fin. Todo lo que usted quiera encontrar, ahí está. Recuerde, Nicasazón, María Esther Nicasazón en YouTube. Bien. Bueno, mis amores, me voy a enguantar rápidamente, porque vamos a hacer las albóndigas, ya es hora de ponerlas. No se cocina muy rápido, recuerden que es pollo, el pollo no necesita tanto tiempo de cocción, sobre todo en este caso que ya está molido, ¿verdad? Y me pongo rápidamente los guantecitos. Si quieren llamar, es ahora o nunca. Como dice la canción, ahora o nunca. Bueno. Entonces, nada más es tomar porciones, hacer nuestras albóndigas. Miren, qué bonitas. Asegúrense de presionarlas para que nos quede bien formado. Ay, tengo una llamadita. Buen día. ¿Quién nos llama? ¿De dónde llama? Buen día, María Estero. Mucho gusto. Igual, mi amor, con quien tengo placer. aquí de Tipitapa. Ay, doña Fatimita, cómo me le va. Bien, mi amor, aquí viendo tus recetas divinas. ¿Verdad? ¿Qué le parece esta sopita? Sí. ¿Y ya sabes? Sí, está rica esa sopita, levanta muerto. Totalmente de acuerdo. Y para mí que ahorita ando enferma, me va Tuani, oye yo. Ay, claro que sí. Esta es Tatuani, esta es la sopa. Perfecto, Ani. Delito, Ani. Bueno, mi amor, un placer saludarla y a toda la gente de allá de Tipitapa. Qué bonito. Me encanta estar en contacto con ustedes. Entonces, vean. En total, me salieron siete bolitas. Siete albóndigas. Y lo que hacemos nada más es pasarlas aquí a nuestro caldito que está delicioso. Vean. Cosa más rica, en serio. Ya la ponemos por aquí que por allá que se distribuya bien. Eso es todo. Y por supuesto, faltan toquecitos. Miren. Voy a retirar esto. Ahí estamos. Estamos una removidita. Todavía pueden llamar, mis amores. Porque ya saben que yo soy muy educada. Antes que me vayan, ¿qué digo siempre? Antes que me vayan, me voy. Así que se van a llamar ahorita. Antes que me vayan. Ay, tengo la llamadita, ¿se fijan? Buen día. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Aquí habla Raúl Oroco, residencial Mercedes. Muchas felicidades por esa sopita que bárbaro. Está violenta. Estoy escupiendo chirri hoy. Ah. Estoy escupiendo chirri, que bárbaro. Ya sabes, muchas felicidades. Gracias. Te mando un abrazo, que estés bien. Amor y a tu familia. Ve que bonito, me encanta la picardía nicaragüense. Buen día. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Estoy poniendo vinagre. Aquí la llama Sonia Orozco. ¿Quién? Sonia. Sonia Orozco. ¿Cómo le va, mi amor precioso? Aquí, bien. Encantada de verla. Ay, tan linda ella. Cuente, ¿qué le parece la sopa? Ah, tremenda. Quería hacerle una pregunta. Dígame, dígame. ¿Usted sabe la historia del indio viejo? Bueno, hay dos historias. Una que es la más común y popularmente conocida y otra que yo recabé allá por 1990 y algo. Ajá. Sí, una es, la más conocida es que estaban nuestros antepasados haciendo su alimento, en este caso era esta preparación, este guiso, llegaron, iban a llegar los españoles y dijeron ellos para que no nos pidan y no nos quiten nuestros alimentos, vamos, tenemos que inventar algo y entonces, cuando llegó el español y preguntó que qué estaban cocinando, ellos dijeron indio viejo. Los españoles creyeron que estaban cocinando al mayor del lugar y le dijeron adiós a la comida, entonces lograron su objetivo. Y la otra es la que yo investigué en 1996, hace muchas lunas y sale, allá en Terrabona, estaba grabando con lo que era el clan de la picardía y entonces le digo a la señora que estaba haciendo comiditas y le digo, vea, usted no sabe de dónde el origen del indio viejo, ellos le dicen marol en Terrabona y entonces me dice, ve, ve esta cita, lo mío reventa y lo mismo lo voy a decir a ustedes, reventa. Decía mi papá, me cuenta ella, que decía mi abuelo, que decía mi bisabuelo, que decía mi tatarabuelo, mi cacarabuelo, que esto se hacía para atender a los adultos mayores, ya que perdían la dentadura y es un tipo de preparación muy fácil de englutir. Imagínense ustedes que maravilloso porque se ligan aspectos de la cultura popular y además es la historia que a mí más me gusta creer, ¿verdad? Aquí le voy a poner un poco de salsa de soya, ya saben, un poco nada más, solo para dar un colorcito y además cierto sabor. Si vieron, yo no he incorporado sal porque el caldo ya tenía un poquito y con esto de la salsa de soya, por supuesto, va a intensificar la sal. Solo le voy a poner un poquito de pimienta, nada más, un poquito y prácticamente ya tengo mi sopita. ¿Cuánto me queda, muchachos? ¿Nos vamos a dar un corte comercial y ya vuelvo? Mis amores, estamos llegando al final de la receta. Ahora, miren, ya las albóndigas están cocinaditas. ¿Qué hacemos en este caso? Tienen dos opciones, o le agregan ahorita el arroz o lo sirven directamente en la tacita donde vayan a servir la sopa. ¿Yo qué hago? La sirvo directamente porque esto no es arroz aguado, es un toque, es como, por ejemplo, esas sopas que les ponen los fideos, solo un complemento. Entonces, usted va a hacer lo que más tiene a bien. Y, ya les digo, ya prácticamente está la sopita. Miren, miren el hervor, ahí lo dejé a foguito más bajito. Voy a apagar la llama y voy a empezar con mi mejunje. Voy a poner un poco aquí de arroz. Miren, un poco, no es hacer arroz aguado, es un toque. Y a eso, ya le voy a incorporar la sopita. Maravilloso. Ahí voy de a poco. Y miren qué belleza, cómo va tomando color con los vegetales, con la albóndiga. Miren, miren, miren. Ah, si no les gusta me lo regresan. ¿Y qué más tenía aquí? Ah, el apio. El apio, que no puede faltar. La albóndiga. Miren, dos albóndiguitas, tres albóndiguitas máximo. Le va perfecto a esta receta. Oh, manito, 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 manito. Miren qué deliciosa esta presentación. Entonces, esto queda para otra persona más o dos personas más. si pone solo albóndiguitas, le da para atrás porque ya va dependiendo cómo usted porciona. Y aquí tengo bien desinfectadas estas hojitas que me van a servir para decorar. Miren. este era Juan Testeras que comió Jocotti y le dio de tera. Miren, esto también, no crean, las hojas también tienen aspectos nutricionales importantes. No solo lo que se ponen por poner también aportan color, sabor y demás. Y si quieren, y como yo no puedo dejarlo, voy a estrujar un poco de perejil. Miren, para darle más verdor a esta sopita, darle ese toque maravilloso y ya lo tenemos. Mis amores, estamos llegando al final del programa del día de hoy. ¿Qué dicen? ¿Les gustó la recetita? Me imagino que sí. Voy a apartar todo esto y ya lo saben, mis amores, soy María Ester, la reina del sabor nicaragüense y esto es Cocinando con María Ester, el programa que vos tenés que ver. No te lo perdás, nos vemos en la siguiente emisión. Mua. 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 Gracias por ver el video.